Me dice Quackity, Rubius, quiero agradecerte desde el más fondo de mi ser que tomaste la oportunidad de sugerir mi nombre en los nuevos integrantes de Karmaland, a pesar de habernos conocido muy poco en ese momento, lo hiciste y de eso quedo muy agradecido. Eres una persona bien chingona y desde el principio siempre me hiciste sentir muy incluido con todo, no solo en Karmaland, pero incluso cuando nos conocimos en España. Sabes que aquí tienes un gran amigo para cualquier cosa, gracias por todo y lo que sigue. Te quiero mucho Quackity, tío. Está muy guay, tío. Está muy guay. Quackity ha sido lo mejor. De lo mejorcito. Y sé que si hago algo con Quackity siempre me voy a reír, me lo voy a pasar bien, ¿sabes? O sea, estoy súper... Es increíble este chico. Me alegro un montón de haberle conocido. Madro un montón de haberle conocido. Madro un montón de haberoooooo, ¿sabes?